La Policía Nacional negó que haya ocurrido un atentado terrorista en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua el pasado viernes. Atribuye el incendio a supuestos vapores de alcohol acumulados en el interior de la cúpula de la Sangre de Cristo, que se mezclaron con el aire caliente del lugar. Los acelerantes de la combustión, es decir, el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo, alcohol isopropílico con concentración, como ya decíamos, del 96% de pureza, altamente inflamable y volátil, contenido en envase plástico encontrado en la escena, atomizador color anaranjado con blanco, encontrado en la primera grada de la plataforma de la cúpula de la Sangre de Cristo, a una altura de 80 centímetros, ubicado en el costado oeste de la Capilla, determinando que las causas del incendio son el mecanismo de inicio y propagación se originó al ascender los vapores de alcohol al techo de la Capilla, que como ya dije, es construida, sellada, solamente con dos accesos, llevado por las corrientes de aire que ingresa por las puertas de acceso y su posterior descenso por el orificio en la parte superior de la cúpula de la Sangre de Cristo, donde se acumularon. Los vapores de alcohol acumulados en el interior de la cúpula de la Sangre de Cristo, al mezclarse con el aire caliente, a una temperatura de 36.1 grados centígrados, produjeron el fuego, en un proceso que científicamente es conocido como desolvatación. El fuego producido se propagó en el ambiente, incendiando las alfombras, la vestimenta de la Sangre de Cristo, la cúpula de plástico, todos estos materiales susceptibles a la combustión, además de la veladora encendida, ubicada a una distancia de 70 centímetros de la cúpula de plástico que protegía la Sangre de Cristo, tal como lo mostramos en la fotografía y en el plano realizado. Esta versión, sin embargo, contrasta radicalmente con la postura de la Iglesia Católica, y que incluso el Papa Francisco hizo referencia en su Ángeluz. Queridos hermanos y hermanas, pienso al pueblo de Nicaragua, que sufre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida, y han dañado la imagen de Cristo que ha sostenido por mucho tiempo el pueblo fiel. Os estoy cercano y rezo por vosotros. Yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente. Es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la Iglesia en su misión evangelizadora. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Marcos Medina, Noticias 12.